Año de 1900 Muy presente tengo yo Rosita Alvarez murió Rosita Alvarez murió Su mamá se lo decía Hija, que esta noche no sales hijita No sales hoy Mamá, no tengo la pulpo que la vi Me gustan los bailes Que a mi hoy me gustan los bailes No hijita, no quiero que salgas hoy Ay, pero por qué mami Hija, tengo el presentimiento De que algo malo te va a pasar Ay mamá ¿Qué? Ya me pasó ¿Qué te pasó hijita? Se me rompió la media mami Le voy folito a la pieza Y a Rosa se dirigió Como era la más bonita Rosita lo despreció Rosita lo despreció ¿Qué pasa Rosita? ¿Bailas contigo o no bailas? Contigo no bailo ¿Por qué no bailas? Porque hueles a cebolla Pero Rosita si esta noche he venido perfumado Especialmente para bailar contigo ¿De veras? ¿Hueles? Ay, que pero huele No te gusta Rosita Pero si es perfume Siete machos O sea, de estar muerto alguno Entonces no bailas No bailas O sea, tengas las consecuencias Echó mano a la cintura Y una pistola sacó A la pobre de Rosita No más Tres tiros le dio No más Tres tiros le dio ¡Momento, momento! Si nada más Tres tiros Es que Hipólito No sabe contar Atención, atención Llamando a patrullas Para esta llena Rápidamente Que van a matar A Rosita Inmediatamente Sería un parallanes Comandante Que me estoy ahogando Paso a la autoridad ¿Dónde está el asesino? Este es ¿Usted mató a Rosita? Sí, señor ¿Y por qué la mató? Por infame, traidor, mi amor Mira, mira, mira Sí, señor A ver, ¿tiene la palabra El abogado defensor? Simón, dos Eh, señor juez Eh, señor depurado Eh, eh Nos encontramos Ante el insólito caso Del hombre que ha matado A una mujer Yo quiero que observen Un instante Nada más Al acusado ¿Cómo puede ser asesino Este hombre Con esa cara ingenua De tonto De idiota Desdichado Hijo de eso ¿Eh? Hijo desobediente Oigan, abogado ¿Me estás defendiendo? Sí, señor Gracias Usted me saca La plata Como le decía Señor juez Señor del jurado Él no es el culpable La culpable fue Ella Mujer ¿Qué digo? Mujer divina Mujer indigna ¿Indigna? Sí Se marió de sus encantos Para obligar a que este hombre Cometiera tal Mujer indigna No señor juez No señor juez No señores del jurado No Madre Cometiera tal Que no Que no Que no Que no Que no El hombre Que falta de respeto Es esta El acusado es inocente Y por lo tanto Pido para el inocente Gracias ¿Qué? La pena de muerte Concedida la pena de muerte O si no han de matar mañana Que me maten de una vez El día en que la mataron Rosita estaba de suerte De los tiros que le dieron No más Uno era de muerte No más Uno era De muerte Gracias